¿Qué es el café Convertes? Tenemos el gusto hoy en Café Convertes de estar en compañía de Juan Barranco, el titular del sommelier, que fue quien organizó el evento de Arte y Vino acá en Café Convertes, Arte y Cultura, esta muestra tan linda de artes combinadas. La verdad que Juan, fue un gusto conocerte y disfrutar del servicio que brindaste, que además incluyó de la degustación de vinos, de una degustación de delicatessen y de una música estupenda con tango y todo. Muchas gracias. Sí, la verdad que no lo hicimos a posta, pero cuando Gemayos lo organizamos, aparte de la parte tuya, Pablo, por tu origen argentino, también coincidía a lo que comentó Fernando Vegas, el propietario de la bodega, que su padre, Abelino, el fundador, era un amante del tango, de la cultura argentina, y también un gran bailador de tango. Entonces, surgió así y tuve la suerte de poder contar a ultimísima hora que me lo comunicaron los músicos con Sergio de Guzmán para cantar ese tango final y la verdad que fue un broche de oro para la velada. Fue un excelente evento, la verdad que muy bien organizado, donde también se disfrutó del arte del vino y de este arte musical tan lindo. Pero bueno, me gustaría que nos cuentes dónde está ubicado el sommelier, qué servicios ofrece y cómo nace este proyecto. El sommelier está ubicado en la calle Camarena, que es en el barrio de Aluche, de Madrid, y es una biblioteca pequeñita, no llega a 40 metros cuadrados, y desde sus inicios, hace ahora cuatro años, abrimos el Día del Pilar, del año 17, ofrecemos un servicio que en Madrid, aunque cada vez es más común en esos últimos años, pero hace cuatro o cinco años era muy raro encontrar ese tipo de negocio, y es que en el mismo espacio poder aunar, aparte de las catas de vino en la formación, poder aunar la parte de hostelería del vino, es decir, lo que es consumir vino en un local, que eso es más frecuente, y también aparte tener la parte de comercio, poder comprar vino. Es decir, un cliente que vaya a comprar una botella de vino puede allí tomarse una copa de vino o cualquier otro producto, y al revés, un cliente que vaya con la idea de tomar una copa de vino con amigos, con compañía, con familia, luego esa botella se la pueda llevar a casa, cosa que no se puede hacer en un bar o en una cafetería o en un restaurante habitualmente, y en una tienda tampoco puedes consumir vino. Entonces, en ese mismo espacio pequeñito aunamos las dos actividades. ¿Solamente vinos o hay algún otro tipo de licor? Vinos nada más, nada más, es todo vinos de toda España y algo extranjero por muy poquito, sobre todo francés y todo espumoso, champanes, algún cremán de borgoña, pero el cliente que tengo yo allí me demanda sobre todo vinos nacionales, y es una asignatura que tengo pendiente, porque yo como sumiller tengo la inquietud de ampliar referencias, tanto de la parte europea como incluso de la parte americana, tanto de California como Chile, Argentina, e incluso, bueno, también Nueva Zelanda, Sudáfrica, pero de momento la demanda es muy baja, y como tengo un local muy limitado, tengo que ser que, por desgracia, para mí muy selectivo con las referencias, y de momento no lo tengo, pero la idea es incorporarlo en breve. Recién estabas hablando de distintos lugares donde se destacan los vinos, ¿no? California, bueno, Buenos Aires, Mendoza, una provincia muy rica, y estamos teniendo distintas regiones ahora que se destacan, ¿no? La zona de San Juan, Salta con los vinos blancos, sobre todo Río Negro, pero nosotros tenemos la costumbre de distinguir el vino por los varietales, por Malbec, Cavernet, etc. Yo lo que noto acá en España es que se los designa por región, por ejemplo, el de La Ribera o el de Rioja, supongo que debe haber otras más. Contanos por qué se da esa diferencia y cómo se establecen las cepas y los varietales. Sí. A ver, en España lo que ocurre es que, de manera análoga a Francia e Italia, que son los tres países mundialmente, también en Europa, de mayor producción, tanto de volumen también como de calidad, la legislación que tenemos es muy diferente al resto del mundo, tanto la parte americana de Estados Unidos, norte, como la parte del sur, sobre todo Argentina y Chile, que son los grandes productores, aunque también elabora en Venezuela, Ecuador, algo en México, pero es muy testimonial. A la hora de volumen, Argentina es líder americano. Aquí en España también coincide con Francia, que tenemos muchos varietales de uva, y aquí sí que parte del aficionado o consumidor de vino se refiere a un vino con el nombre de la uva, aunque no se pueda identificar el nombre de la uva a un tipo de vino, pero, por ejemplo, en lugar de pedir un Rioja o un Rivera, a lo mejor piden un Tempranillo, que es la uva principal de las dos zonas, o en lugar de pedir un blanco gallego de las Rías Baisas, piden un Albariño, dando por hecho el vendedor que está hablando de un Albariño de las Rías Baisas, que es de la zona de Galicia, entonces, porque esa uva ahí es más zonas, y Tempranillo igual, Tempranillo prácticamente está en toda la geografía española. Entonces, es cierto que la generación española es bastante menos compleja, por ejemplo, que la francesa, es mucho más compleja, mucho más vasta, yo si me pongo el ejemplo que todas las denominaciones que hay en España, todas, tanto en la península como en Baleares y Canarias, no llegan a las que hay solamente en la borgoña francesa, entonces es exponencial, y es mucho más complejo allí el tema del chateau, el tema del viñedo se tiene mucho más en cuenta a la hora del legislar, lo que es la viña, más que el estilo, la tradición, entonces en España es más sencillo. Hay zonas como Madrid, por ejemplo, o como Rioja, que tenemos subzonas dentro de Madrid o Rioja, hay Alta, Oriental, Alavesa, y en Madrid tenemos varias subzonas, ahora hay cuatro actualmente, pero en Francia, por ejemplo, eso es mucho más complejo. Entonces, realmente, según la zona donde vayas, en España que tengan más o menos cultura de vino, de su región o de todo un poquito el panorama nacional, se refieren a un vino por la uva o por el estilo. Hace años atrás era característico y muy representativo la región de Rioja, cada uno venía a España y pedía un vino de Rioja. Últimamente se ha impuesto mucho el vino de Rivera, del cual doy testimonio que es un vino exquisito realmente, ¿eso quiere decir que se ha puesto al nivel de Rioja? Contanos cómo se da la competencia en estas dos regiones. Rioja, históricamente, tiene mucha más tradición, hablo a nivel legislativo, o sea, a nivel de consejo regulador, es mucho más antigua que Rivera del Duero. Luego están las bodegas, hay bodegas en Rivera del Duero que son centenarias, pero hay más en Rioja en ese sentido. Por ejemplo, el consejo regulador que regula la denominación de origen de Rivera del Duero se formó en el año 82, que eso es antes de ayer, a nivel vinícola es muy cerquita. En cambio, en Rioja fue año 25, hay mucha diferencia. Y Rioja sí que, en ese sentido, junto con Jerez, de la mano de Jerez, son las dos regiones, incluso a día de hoy, que exportan más sus vinos y que son más conocidas a nivel internacional. Por supuesto, bodegas como Vega Sicilia y otras más, como Alejandro Fernández, con pesquera, y otras bodegas han embujado mucho la denominación de Rivera del Duero y poco a poco, tanto a nivel interno como fuera de nuestras fronteras, Europa e incluso América y Japón y la zona de Países Bajos, se han ido conociendo más vía marca, o sea, vía a través de la fuerza comercial y de producto de calidad de las bodegas. Pero a nivel de lo que es región, tradición y ser una zona regionalmente más homogénea a nivel de producto de vino, Rioja está un pelayo por poner encima. Luego está el gusto, luego, como digo yo, gastronómico. Son perfiles muy diferentes, tanto a nivel incluso de uvas, como de estilos de elaboración, suelos, climas, altitudes también, o sea, es muy diferente. ¿Siempre el costo, el precio que tiene la botella de vino tiene que ver con su calidad o uno puede conseguir un vino económico de buen talante? A ver, habitualmente hay una calidad, por así decir, objetiva del vino, en el que se marcan unos parámetros que suelen hacer evidentemente el postprofesional del mundo del vino, tanto sumilleres como enólogos, técnicos, incluso del mundo del periodismo, y se les puede aplicar en función de una metodología y analítica objetiva y medida y calibrada a nivel mundial, pues unos parámetros de acidez, de color, de aroma, de intensidad, hay muchos parámetros. Y luego está, como siempre, la opinión del consumidor, que paga por una botella de 5 euros y decide si 5 euros es caro o es barato. Entonces ocurre mucho con otros productos, ya no sé con el vino, que es un alimento, sino con el arte, como por ejemplo, o un coche o una vivienda. Al final, el vino no está exento de esnovismo, no está exento de modas y hay marcas de vino que químicamente, a nivel enológico, de analítica pura y dura, estaría en un precio, pero luego la práctica está mejor en otro precio por motivos X. Entonces, realmente el consumidor decide. Realmente en España, en ese sentido, tenemos posiblemente a nivel mundial los mejores vinos con calidad-preciosa. Si dimos lo que ya hablamos de la RCP, relación calidad-precio en España es enorme, porque tenemos vinos muy económicos, tanto embotellados como graneles, y tenemos luego vinos por la gama alta, en la que sí competimos con países como Italia y Francia, pues está en un pelaño superior. Pero verá que tenemos una gama de vinos muy amplia, de todo tipo. España es un país netamente de tintos, pero hablamos grandes blancos, grandes espumosos como el Cava. Jerez, en mi opinión, sigue siendo todavía la nación más puntera y mejor de España, pero verá que aquí en nuestra casa no es tan querida, pero luego fuera, por ejemplo, sí que es una de las zonas vinícolas más potentes y más apreciadas. Y luego tenemos toda la variedad de vinos de las Islas Canarias, los Baleares, toda la zona del Mediterráneo, incluso la zona interior de Extremadura, que están haciendo también cosas muy interesantes. Incluso vinos tranquilos, vinos tintos, blancos, también incluso de Andalucía, que siempre ha sido conocida por sus jereces de Cádiz, o los vinos dulces de la zona de Moriles, de Córdoba, pero va poco a poco también en el mundo tranquilo, de los vinos blancos, rosados y tintos, haciendo cosas también muy punteras. Ahora que mencionás lo del Jerez, que es tan rico, tan particular, que ahora me gustaría que nos cuentes un poco de sus cualidades, para que aquel que nunca ha tenido la oportunidad de probarlo lo conozca. Uno no se puede ir de esta vida sin tomar una buena copa de Jerez. Es muy común en Buenos Aires, cuando vas a comer a un restaurante español, que antes de comer, mientras vas ordenando y todo, te traigan algún pescadillo y unas sardinas y una copa de Jerez, es que corre por cuenta de la casa, es como una invitación. Sí, pues es una costumbre que aquí podríamos importarla. A ver, es cierto que Jerez tiene una casualidad, una característica muy particular, y es que en el mismo marco de Jerez vamos a encontrar los vinos más secos de España y los más dulces. Es decir, dentro de los siete tipos que hay de Jerez tenemos los finos y las manzanillas, que son extremadamente secos, punzantes, con un acón muy marcado, con unos aromas de flores, de frutos secos muy especiales y únicos, y en cambio luego tenemos los vinos dulces de Mocatel o Pedro Jiménez, que son vinos que pueden tener 300 o 350 gramos de azúcar por litro. Yo siempre le digo al cliente, digo, usted visualice una jarra de su casa, de un litro, y en lugar de echarle dos o tres azucarillos de café, échele tres cuartas partes de un kilo de azúcar, y pues eso es lo que tiene. Entonces, la variedad es muy amplia. Y luego, lo que digo yo, más allá del gusto del vino, y de los tipos de vinos que tienen, tanto los vinos de manzanillas como los palos cortados, las notillas dolorosas, es que son vinos que tienen una calidad de precio imatible. Yo siempre le digo a muchos clientes, con los que tengo un poquito de confianza, y hablamos de vino y de vinos, que no es lo mismo, le digo, te reto que cojas un vino tinto, porque el blanco es más complicado, un vino tinto, que tenga seis años de barrica, y cueste seis euros. Pues eso es lo que le ocurre a un fino, una manzanilla. Un fino manzanilla está hasta que se embotella, está criándose durante mínimo de cuatro años, y hasta seis, habitualmente. O sea, está seis años en la bodega, y se comercializa a un precio de cinco, seis, siete euros. Entonces, eso en el mundo del vino tranquilo, del vino blanco, del rosado, el tinto no existe. El tinto es un tinto en una bodega de seis años, y no sale con cinco euros de precio. Es imposible. Entonces, en ese sentido, ahí es una licenciación muy importante con el resto de zonas de España. Y luego también la complejidad que tiene, los sabores que tiene, la verdad que son vinos de amor-odio. O sea, es verdad que en España, centro de Andalucía, que sí que se consume mucho, pero fuera de, como decimos aquí, cuando subimos desde Espeña a Pierros, va bajando un poco el amor al vino. Pero esos vinos que a mí me encantan, tanto a nivel personal como profesional, pero es verdad que todavía están un poco denostados. Y bueno, ni hablamos ni idea del blanco y de jerez, tampoco hablamos ya, porque ya en estos últimos años se consume cada vez menos. Aquí antes se consumía mucho más. Era una copa para luego acabar una buena comida y tener una sobremesa, pero esa práctica ya se ha abandonado y ya lo ha desplazado un poco el gin tonic y otro tipo de alcoholes. Entonces, por modas o por lo que sea, pero bueno, es así. Algunos secretos que tienen que ver con el vino, no sé si los querrás contar. Vamos a meternos por ahí. Una vez me dijo un catador de vinos que si un vino se pone un poco ácido, un poco agrio, picado, como le decimos en Buenos Aires, uno si todavía considera que lo puede paladear, que lo puede tomar, que le tiene que echar una cucharadita de azúcar para sacarle ese ácido y poder tomarlo. ¿Eso es verdad? A ver. A ver. No es que sea verdad. Cuatro sabores que podemos encontrar, los cuatro aromas de los vinos, que al final son los básicos, que es el ácido, el amargo, el salado y el dulce, porque luego eso en nariz, a través de la cata, o bien por la nariz, la fasa olfativa, o cuando olemos el vino dentro de la boca, lo que llamamos la fase gustativa del posgusto, cuando expulsamos el aire de la nariz, ahí olemos el vino dentro. Entonces, esa gama es mucho más amplia, pero básicamente un vino, igual que otro alimento, solo tiene cuatro sabores, ácido, amargo, salado y dulce. ¿Qué ocurre? Que esos cuatro sabores, en función de otros parámetros, y uno de ellos es la temperatura, por ejemplo, se pueden ver alterados. Es decir, un vino dulce, por ejemplo, si lo tomamos a 20 grados, nos habrá más dulce que si lo tomamos a 5 grados. Con la acidez y con el amargo ocurre igual. Entonces, cuando tenemos un vino que tiene una acidez elevada, por el motivo que sea, una de ellas que tenga, a lo mejor, un picado, que aquí al picado de vino se asocia siempre al picado acético. Es decir, cuando se avinagra, se oxida ese vino, por el motivo que sea, y las bacterias acépticas convierten parte del vino en vinagre, ácido acéptico, por lo cual huele y sabe a vinagre y es muy desagradable. Si a eso le echamos azúcar, el azúcar siempre en el mundo del vino y en general en el mundo de la industria alimentaria es un enmascarante muy elegante. Entonces, es verdad. En el mundo del espumoso también ocurre. En los espumosos, no voy a hablar de zonas, pero lo que es el espumoso tradicional aquí, como el cava y todo tipo de espumosos también elaborados igual, cuando sabe el elaborador que tiene un producto que no es de la calidad deseada y quiere mascarar defectos o exceso de acidez, pues en lugar de sacarlo al mercado como un bruto, un brunatur, le echa un poquito de azúcar y ya es un semiseco y ya parece que es más amable y lo disimula un poco, lo mascara un poco. Pero bueno, ahí estamos los catadores para apreciarlo ahí. Cuando el vino tinto se puso así un poco picado, un poco ácido, ¿lo puedo conservar como vinagre o para cocinar? Sí, no se debe porque al final no es un producto industrial como el vinagre y no tiene la misma calidad de sabor ni de aroma, pero bueno, yo si en el momento que se estropea, tiene un picado acético que llamamos, yo no lo bebería y tampoco usaría para, porque no va a tener un buen sabor. Es mejor comprar un vinagre de manzana, un vinagre de caderno de subiñón, un vinagre de jerez y de calidad, que además no son caros y ese vino directamente pues a la pila de la comida. Bueno, lo más difícil, ¿cómo hago para que ese vino no se me ponga agrio? A ver, los vinos, todos los vinos que están embotellados a través de su corcho, el labrador garantiza durante un tiempo que se conserve en buenas condiciones. Luego está el consumidor, que tenga la responsabilidad, por así decir, en su casa o en sus negocios, si tiene un negocio de vinos, de conservar el vino en ausencia de luces directas, en ambientes extremadamente cálidos o fríos, también la humedad es muy porante, porque el corcho, si es natural, la humedad ayuda a que mantenga su esponjosidad, su elasticidad y que haga un poquito de estanco y no entre y salga aire. Sí, es verdad que a través del corcho hay una micro oxigenación que hace que el vino respire levemente y durante el tiempo y vaya evolucionando, vaya cambiando. Por eso una botella que compremos ahora no nos habrá igual si la compramos dentro de tres meses. El vino va cambiando y en algunos casos va mejorando. En el momento que se funciona de esta anquedad que hace el corcho se pierde porque el corcho se seca, por falta de humedad, o se seca porque el vino está de pie y no está húmedo en la base y también se seca, o se manipula o se abre, en el momento que se quita el corcho al vino tiene las horas, los días, las semanas contadas, porque antes o después se pondrá en manos. O sea, el oxígeno oxidará el vino y ese acético aparecerá. Hay vinos que aguantan tres días y vinos que aguantan tres semanas. Entonces, depende de muchos factores, de la acidez que tenga el vino, delgado alcohólico... Los vinos que más aguantan la evolución del tiempo, el paso del tiempo, para estropearse en tanto picado acético como una caída de la calidad, del sabor o del aroma, son siempre los que tienen mayor acidez, mayor alcohol o mayor nivel de azúcar. Por eso, por ejemplo, los tocáis húngaros o los soténs magníficos que tienen en bordeo son vinos que tienen muy buena acidez y mucho azúcar y entonces aguantan mucho el tiempo. Pueden comprar ahora esos soténs en el mercado del siglo XIX incluso. O sea, es una maravilla. Aguantan de acá a casa y también los vinos de Oporto, los vinos de Oporto dulces. Son vinos que están diseñados para aguantar décadas en el mercado. En cambio, un tinto, un blanco, tiene una vida un poco más corta. Las botellas de vino, generalmente, vienen con especificaciones de para qué está indicado, para qué comida acompañar. ¿Están así o depende mucho del paladar de cada uno? Vuelvo a lo que comentaba anteriormente. Es muy subjetivo. Sí es verdad que hay un protocolo y unas normas clásicas de armonías o de maridajes de vinos y alimentos, todos alimentos, cada dos pastas, pero realmente el consumidor es el que al final, yo siempre lo digo en todas las cartas que hago, es el que va a decidir, porque es el que va a pagar el vino, el que va a pagar la comida, el que va a disfrutarlo, si el champán le va bien o no a la comida o el tinto que ha elegido de Rivera, de Ríoja, donde sea, le va bien a la comida y hay unos parámetros que están establecidos así, pero luego hay muchas excepciones y luego al final el gusto del cliente es el que decide. Es cierto que el cobrovino son diferentes de sabores, de aromas, incluso de textura, la acidez, el grado alcohólico, pues eso debemos intentar extrapolarlo a la hora de combinarlo con comida. Entonces, la idea es que, como decía el gran custodio López de Zamarra, la idea es que no haya en la boca un choque entre el vino y la comida y la idea es que se complementen y que la suma, el uno más uno sea al final tres, es decir, que la comida y el vino sea un nuevo elemento en la boca y que disfrutemos y que la unión sume calidad y disfrute gastronómico, pero es verdad que es muy subjetivo. Hay unos parámetros, pero el tema de los blancos con pescados y tiendos con caras está muy superado ya hace mucho tiempo, pero es verdad que tiene su base y científica además, pero luego está al gusto de cada uno. Nos contabas al principio de la nota el servicio que ofrecés en tu local de vinos, contanos qué tipo de eventos son los que organizás y si ofrecés algún servicio especial para fiestas como puede ser Navidad, es Año Nuevo. A veces estás como tal, no, lo que sí que hago es aparte del servicio que ofrezco a diario en la biblioteca en mi local, todos los sábados, yo los sábados por tarde no hablo al público, hago eventos o catas siempre relacionadas con el mundo del vino por supuesto y la gastronomía, pero por ejemplo como el caso de este último que hicimos aquí en Café Converter, pues el mundo del arte, que al final el vino también es arte, estaba incluido y tratamos un poco a unar la parte de escultura y pintura con el mundo de la gastronomía, con el mundo de la bodega, del vino y sumar incluso luego el plus para redondear el evento y hacerlo más especial y más bonito el tema de la música. Yo soy, después de un vino, si no incluso a la par, soy muy amante de la música, no soy extendido ni mucho menos ni experto, pero me gusta mucho todo tipo de música y ya hace un par de años que diseñé un tipo de cata, que no soy el único que lo hace, pero verdad que las que hago yo las hago con mucho mimo y muy a, como dicen los tecnólogos, muy ad hoc, muy a medida y según el evento, el espacio, la clientela, elijo un tipo de músicos o de temario y me gusta mucho combinar la parte de armonizar o maridar tapas o platos con comida japonesa como hice este sábado pasado con vinos con la música y armonizarlos y ir a como a tres bandas porque igual que ocurre con la comida y el vino también no escuchamos el mismo tipo de música cuando tomamos un producto o todo diferente y siempre pongo el ejemplo de la música que nos ponen en un restaurante y estamos tomando vino y la música que nos ponen en una discoteca y estamos tomando un gin tonic pues eso es igual entonces los vinos tienen su su complejidad sus características de aroma de sabor y se beben de una determinada manera y se ven en un determinado momento y el que música aparte de la compañía que siempre digo mucho afecta mucho la compañía un mismo vino tomado solo o que según qué compañía o según qué momento altera de manera objetiva altera la percepción de placer de ese vino y yo tengo clientes que me han reconocido que han probado vinos y no les ha gustado mucho y luego lo han tomado en compañía en un evento especial y les ha gustado más lo han valorado de manera subjetiva de sí de otra manera y con la música ocurre igual no lo mismo que tomar un vino un tinto rioja reserva por ejemplo con una pieza de hendel que con una pieza de rock entonces eso es lo que buscamos y luego hago también catas con sushi o laboro siempre con Ami o Emura es muy buena su trabajo tiene dos restaurantes en Madrid y hacemos todo tipo de eventos con la gastronomía japonesa tanto sushi que es lo más conocido por supuesto lo más internacional pero también con cocina tradicional y esta última que he hecho el día 9 hemos incluido esa que es también japoneses en la cata entonces me gusta un poco jugar con la gastronomía con el vino y si puedo y el evento lo requiere y el espacio lo permite que no siempre puedo hacerlo pues incorporar un dueto también por el formato de cuerda de viento o piano o sea que me gusta mucho Juan ¿cómo hace la gente para estar en contacto con el sommelier y las actividades que ofrecen las catas y tomar contacto con estos ricos vinos? pues tengo aparte de las redes sociales que solo tengo digo solo porque hay muchas pero solo tengo Twitter y sobre todo Instagram donde más visibles soy tengo luego mi propia página web y luego yo aparte tengo un grupo de mailing o newsletter que llaman ahora para comunicar de manera directa a mis clientes las actividades yo las tengo publicadas en mi página pero luego aparte cuando las voy publicando actualizando aparte de publicarlo en Twitter Instagram también hago un correo electrónico a las cuentas de correo que tengo de clientes que me han dado su correo para que los incluya y les informo de manera personal y ahí pues ya aparte de adjuntar la información técnica del cuándo cómo el precio pues hago una pequeña descripción del evento información que habitualmente en redes sociales o incluso en la página web es complicado comunicar y lo hago de manera directa y luego por supuesto el boca a boca en el local porque también hago un cartelito y lo pongo en la puerta lo pongo dentro del local porque curiosamente al año de abril me di cuenta que los carteles que ponía en la fachada de local los leían los no clientes es decir el transeúnte se paraba miraba un evento de sushi o una catatal o una salida pero luego el cliente que venía a tomar un vino abría la puerta y no leía los carteles y o los ponía dentro o no se enteraban y me ocurría mucho hablar con ellos de un evento o de una y no sabía digo lo tengo a la puerta y es curioso entonces a partir de ahí lo tengo por duplicado dentro para los clientes y luego de cara a la calle en el escaparate pequeño escaparate para las personas que pasan por el local y los quieran mirar incluso hay gente que por suerte lo mira y entre pregunta entonces me ocurre eso con la lotería de Navidad tengo lotería hace un mes a la venta y los clientes que pasan por la puerta ven el número y entran a comprarlo o sea que Juan salud y muchas gracias igualmente muchas gracias a vosotros gracias